Si eres instalador, este trío de Clean Tools te va a encantar. Bueno, pues si eres instalador de pisos, cocinas, puertas, plomero o herrero, pues ya sabes que lo primero que hay que hacer es medir. Y con este medidor láser de la marca Clean Tools vas a poder sacar tus medidas fácilmente sin necesidad de algún chalán o de estar anotando en una libreta las medidas, ya que en su memoria vas a poder guardar todas las medidas que necesites y posteriormente revisarlas en tu taller. Y este es recargable. Otra cosa que siempre hace un buen instalador es llevar su nivel para dejar las cosas a plomo o derechas. Y este nivel es pequeñito porque es un nivel de bolsillo manual de la marca Clean Tools. Y aquí puedes ver que tiene sus tres burbujas en el eje X, Y, Z. Y si vas a trabajar en lugares oscuros, estas burbujas se iluminan a la hora que prendes el nivel para que puedas verlas fácilmente. Y aquí podemos ver la luz del nivel láser. Y este utiliza dos pilas AAA para poder funcionar. Y una vez que ya medimos y ya pusimos nuestro nivel en donde vamos a colocar nuestros gabinetes o azulejos, para no estar trabajando todo el tiempo con el nivel encendido, podemos marcar la línea con nuestro tiralíneas de la marca Clean Tools. Este es de color azul, hay uno de color rojo, es retráctil y es muy fácil de utilizar porque lo puedes sostener con este gancho que trae aquí o lo puedes sostener con un clavo. Espero que la información te sea de utilidad y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!